Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana, esto es tiempo de despertar, les saludamos con mucho gusto en este viernes, hoy es viernes ya, gracias a Dios que es viernes, digo el calendario lo sabe, gracias a Dios que es viernes, les saludamos con mucho gusto en esta mañana agradable, después de una lluvia tremenda en la noche, sí, 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 parece que estamos en julio, agosto, por ahí, sí, ya estamos en diciembre, Es diciembre, es diciembre y sus posadas, y se acerca también la navidad, sí, 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 y el año nuevo, sí, y reyes, sí, no güey, se sigue pura fiesta, no, 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 y aguinaldos, estaba viendo ahorita los aguinaldos, oye, por siete días de trabajo, doscientos treinta y tres mil pesos de aguinaldos, no exageren nuestros diputados, ahora sí que exageran, no, 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 Doscientos treinta y tres mil pesos por siete sesiones, ni siquiera días compro este trabajo, siete sesiones, no, 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 y los que votamos por ahí, no nos alcanza ni para los tres mil pesos de aguinaldo, no, yo creo que eso es muchísimo de aguinaldo por siete días, no, no, por siete días, Ustedes de aguinaldo le dan nada, nada, no alcanza, no alcanza, no, 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 saludos a todos y ánimo, buen día, ¿cómo estás Felipe? Pastor, pues muy contento y dándole gracias a Dios por un nuevo día también, pues recordando esto de eso que usted estaba mencionando, aparente nos da nos da risa, pero son cosas que están sucediendo, son realidades y pues hay que darle gracias a Dios por todo ello, Pastor, porque también esto nos hace a nosotros ser agradecidos con Dios, saber que la mano de Dios está sobre nosotros y que no falta nada. Sí, así es, o sea, de que no dependemos de las cosas, dependemos de Dios, y eso es lo más impresionante, lo hermoso de todo esto, es que Dios nos lleva a depender de Él, y cuando usted depende de Dios, mire, todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, eso sí, tiene que ser claro, todas las cosas ayudan a bien, ¿a quién? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pastor, aquí después de escuchar la palabra de Dios, saludando a todos los radioescuchas, muy bonito día, Dios los bendiga. Qué bueno, qué bueno que ya está usted despierto, gracias a Dios por su vida, también está el gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días en esta mañana, Dios es bueno y al que cree todo lo es posible. Estamos muy bien, Pastor, y aquí saludando a todos los radioescuchas en este nuevo día. Gracias, gracias a Dios por su vida, y a usted que nos sintoniza, también le felicitamos por este día, porque este es el día que hizo el Señor. Así que cada día trae su propio afán, y cada día trae su propia bendición. Así es. O sea, junto con la tentación, junto con el problema, viene la salida. Así que no se aflija en el nombre de Jesús, encomiéndese a Dios esta mañana, y verá cómo las cosas van a salir bien. Dios es bueno. Y hoy, ¿por qué no nos encomendamos al Señor? Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos muchas gracias. Venimos a ti en el nombre de Jesucristo para agradecerte por todo lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. En esta mañana venimos a ti para darte gracias por todo ello, pero también para clamar por misericordia de lo alto, Dios. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos si nosotros nos arrepentimos, y con esa convicción nos acercamos a ti. Entendiendo, Señor, esa bondad que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios. Quiero darte gracias por cada una de las personas que ya están en sintonía con nosotros. Bendíceles de una manera muy especial, Señor. Señor, sobre todo aquellos que están pasando por momentos de tribulación, de prueba, de angustia, Dios. Sé propicio a ellos y a nosotros también, y en esta mañana pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento, nos dé sabiduría, revelación, para poder comprender las Escrituras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y Amén. Así es. Gracias a Dios por subir a nuestros teléfonos para que nos llamen. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66, y para mensajes o WhatsApp, 44-33-25-05-68, llámenos. Así es. Gracias, gracias a Dios por su vida. Capítulo 5 de San Lucas, vamos a revisar esta mañana, y en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice tu Biblia, mi estimado Felipe? Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Miren, esta historia es por demás conocida, se llama La pesca milagrosa, o bueno, algunas Biblias tienen este subtítulo, porque, le digo algunas, porque estos subtítulos se los pusieron para enseñanza, no venían en el original, o sea, no estaban en el original, ni tampoco venían los nombres de los títulos, o sea, no había títulos, era corrido, y tampoco había versículos, ni capítulos, o sea, era todo seguido. Pero para didáctica, para enseñanza, se hizo esto, y ahora lo tenemos así. Y dice este capítulo 5, dice que un día, ¿sí?, estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice el libro de Amos, capítulo 8, versículo 11, ¿se acuerda usted?, dice, pero vendrán días, en que dice Dios, yo enviaré hambre y sed, pero no hambre y sed de pan, sino hambre y sed de oír la palabra de Dios. Y decíamos en lo que dice Amos 8, 11, que eso se está cumpliendo el día de hoy. O sea, hay hambre y sed de oír la palabra de Dios. Es una necesidad espiritual de oír la palabra de Dios. Yo espero que usted, esta mañana, siente esa necesidad de Dios. Porque cuando usted escucha la palabra de Dios, algo Dios quiere hablar a su vida. Y es por eso que es importante que usted esté atento a la palabra de Dios. que escuche. Porque una cosa es oír, y otra cosa es escuchar. Usted oye lo que le dice, pero no pone atención. ¿Sí? Escuchar es poner atención a lo que le están hablando. Y si usted escucha la palabra de Dios, seguramente Dios hará algo en su vida, o quiere hacer algo en su vida, pero es a través de su palabra. Ahora, es importante entonces que nosotros entendamos este mensaje. Dice, dice allá en San Mateo, y refiriéndose a Deuteronomio. San Mateo hace muchas referencias al Antiguo Testamento. Y una de ellas dice, no sólo de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Ok. O sea, la palabra de Dios. Quiero que usted entienda esto. Por eso la gente necesitaba oír la palabra de Dios. La palabra de Jesús. No sabían que era Dios. No sabían que era Dios. Sabían que era un buen líder, era un hombre con carisma, era un hombre simpático, era un hombre que tenía conocimiento de Dios, y conocimiento de las Escrituras. Ahora, acuérdese, ¿qué edad tenía cuando empezó el ministerio? Treinta años. Treinta años. Escasos treinta años. O sea, chavo, joven, ¿sí? Yo lo que quiero que usted se dé cuenta es que, imagínese, ahorita se levanta un joven así, es muy raro. No hay. No hay gente con carisma. Es muy raro. Sí, sí, la habrá por ahí, uno, dos, tres, pero no los hay. ¿Sí? Y menos con el carisma de Jesucristo. O sea, para acabar pronto. Ahora, yo lo que insisto, y lo he insistido recientemente, de algunos días para acá, que yo les he hablado, pongámonos en el sitio y en el contexto. Jesús estaba muy joven, y los discípulos todos eran más jóvenes que él. El mayor de los discípulos era Pedro, y estaba casado, pero no tenía cincuenta años. ¿Cuántos años tenía? Se considera que los estudiadores dicen que tenía entre veintitrés y veinticuatro años. O sea, ¿a qué edad se casó? Por ahí, ¿no? Veintidós, veintitrés. Algunos acelerados a los diecio. Esos no se casaron. Esos los casaron. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Yo sé que aquí hay algunos que se casaron, los casaron a esa edad. Y ni sabían a lo que se metían, ¿no? Y por eso andan, ya que se quieren salir. Pero el caso es, díjese, Pedro, veinticuatro años, en el mayor de los casas. Era el mayor, ¿sí? Y si él es el mayor de los discípulos, ¿quién era el menor? Juan. ¿Y cuántos años tenía aproximadamente? Sobre diecisiete fue ahí. Diecisiete años, dieciséis, diecisiete años. ¿Verdad? Entonces, traía un montón. Era un chavo con un montón de chavitos. Sí, 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 sí. Es que yo me he puesto a pensar y digo, uno piensa según las imágenes que le han puesto toda la vida. Y a mí me enseñaron que Pedro ya estaba barbón y que estaba bien viejito. Y, este, y, 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 y todavía había su suegra. No, y además su suegra, y todavía andaba, y bien pilas, y dice, sí, 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 sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Pues porque, ¿te acuerdas del día que se enfermó? ¿Qué? Llegó Jesús ahí, oró por ella y se levantó a servirle. Ah, se hacía de comer. O sea, no, 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 estaban sentados en una silla de ruedas. No, no, ella trabajando, órale, vamos a hacer qué A ver hija, vamos a hacer esto Ahí viene tu marido, mira, y trae a todos los gorrones Es que vienen con él Y vamos a trabajar, sí ¿Y qué vamos a hacer mamá? Enchiladas, órale, sale Bueno, y mire, métase en ese ambiente Y cuando usted entra en ese ambiente de quién es Jesús Realmente nos vamos a quitar todos los conceptos erróneos A lo mejor nos equivocamos en alguno también Pero la mayoría de esos conceptos que toda la vida nos imbuyeron Nos enseñaron, nos metieron en la mente De que Jesús era un hombre, así todo, que apenas hablaba Nombre Débil Débil, sí, 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 sí Con cara de diarrea, le digo yo No, Jesús era tremendo ¿Sabe? Para cuántos, en algunas ocasiones como en esta Dice, el gentío ¿Qué dice? Se agolpaba sobre él Se iban encima de él Y les dijo, espérense, espérense, tranquilos No, no me pechurren, sí, sí, sí Y para eso traía pues allí sus guaruras, sí Y todos además haciendo La valla La valla, ¿no? Sí, sí, sí Y le dijo a Pedro Y en eso vio a Pedro ¿Sí? No, ahí todavía no traía casi a nadie Le dijo a Pedro Le dijo a Pedro Este, oye Préstame tu arca Préstame tu arca, ¿no? Porque yo quiero predicar desde ya Mire Por esto le digo Porque a nosotros Nos enseñaron Que Jesús hablaba así Quedito Ay No Sí No, 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 no era así Jesús hablaba a Recio ¿Y por qué le digo que Recio? Porque le predicaba a 5 mil A 10 mil Y a 15 mil Sin micrófono, por favor ¿O dónde estaba el micrófono? Lo traía este grado Lo traía este grado, claro Porque hablaba bien Y claro Entonces Yo quiero que usted se dé cuenta Y que ahora vea Aquí está junto al lago De Genesaret Que está en Galilea Que está en el norte De Israel No se le olvide la geografía política Del Israel de entonces ¿Sí? Y dice Dice que estaba allí Y vio dos barcas Versículo 2 Dice Y vio dos barcas Que estaban cerca de la orilla Del lago Y los pescadores Habiendo descendido de ella Lavaban sus redes ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando Mire Aquí viene una enseñanza importante Dios no busca flojos Punto Dios no busca flojos Ni va a bendecir flojos ¿Sí? Y menos caprichosos Sí, 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 sí ¿Por qué? Porque Ay, es que a mí Dios no me bendice Pues ponte a trabajar Sí, sí, sí Y Ay, pero Aquí estoy esperando A que me llamen No, 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 no Párese y vayas a trabajar Sí, sí, sí Entonces ¿Dónde los agarró a sus discípulos? Trabajando Cambiando Estaban trabajando Estaban lavando las redes Y lavar las redes Cuesta Cuesta Sí, no, no, no Es de que Las metes al agua Y ya las sacas No, 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 no No, no Lavar las redes Era cosa seria Se lo dice alguien que sabe Del negocio, ¿no? Sí Y allí estaban a la orilla Lavando las redes Y Y este Y después de De lavar las redes ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tender las redes Es una Nadie le ha puesto atención A ese detalle Y tender las redes Está pesado Amados ¿Por qué? Porque hay que sacar las redes De la barca ¿Sí? Y cargarlas Y mojadas No, 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 no Son Algo pesado Y Y duele el hombro Para llevarse Bueno Pero ahí estaban los chavos Aquellos Estaban fuertes Pedro ¿Sí? Estaba Pedro ¿Y quién era el otro? Su hermano ¿Cómo se llamaba su hermano? Ah, Andrés Santo Dios Sí, sí, sí Entonces Ellos tenían Y yo creo que traían ahí Dos o tres empleados También Sí O sea Y estaban lavando las redes Y Jesús Dijo ¿Quién es el dueño de esa barca? Pues aquel Y le dijo ¿Tú eres el dueño de la barca? Simón 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 Sí, dijo Yo soy el dueño de la barca Dijo Oye, pero está la barca Dijo Está bien, señor Sí, sí Si la quieres Pues ahí está Dice Sí, pero además necesito también Este Quien Maneje Quien reme ¿No? Quien reme Él le dijo Pues sí Nosotros te ayudamos Dice La disposición La disposición Del corazón De un hombre dispuesto Dios No busca flojos Y Dios busca corazones Dispuestos Por eso esta mañana Yo creo que Dios está hablando a alguien La verdad La verdad Dios Dios busca corazones dispuestos ¿A qué? A servirle A servirle Y a seguirle Y si usted le sirve seguramente Le irá bien Y si usted decide seguirle Le irá mejor Le irá mejor Sí Entonces Dios busca Hombres y mujeres Sí Que decidan Servirle Sí Y llama Y entonces Pedro dice Bueno, ok Dice ¿Qué quieres que hagamos? Mira Este Quita la barca de aquí de la orilla Ponla un poquito adentro No tan lejos Porque no les vamos a poder gritar ¿Verdad? Acuérdate que no traigo micrófono El último micrófono se me cayó allá No, no traigo micrófono Sí Estos de raza no me dieron micrófono Sí, sí, sí Entonces Ahora sí Tengo que trabajar aquí Porque él dijo Yo hago lo que mi padre me dice ¿Qué haga? O sea Le dijo Mamá ¿Por qué te nos perdiste? ¿Qué onda? Y le dice Mami ¿Qué dijo? No es necesario estar en los negocios de mi padre Wow Es el negocio de Dios ¿Cuál era el negocio de Dios? Y sigue siendo el negocio de Dios el día de hoy ¿Cuál es? Predicar el Evangelio Salvar almas Salvar almas Predicar el Evangelio Ganar almas para Cristo ¿Usted quiere entrar al negocio de Jesús? Ahí está Es el mejor pagado Mejor que los diputados Dice el periódico que tengo yo aquí enfrente Oiga, no Doscientos treinta y tres mil pesos nada más por siete sesiones No Estoy impresionado Pero voy a un corte Y regreso en un minuto No le cambie Dios le bendice Volvemos Fuente de vida Impactando al mundo Con el amor de Dios Una iglesia diferente Para gente diferente Ven, acompáñenos a nuestras reuniones Estamos ubicados en Calza de la Huerta dos mil trescientos setenta y tres Nueve, seis de la tarde y domingo Diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde Lo mejor está por venir Fuente de vida Ya es tiempo de despertar Hazlo con los otros Continuamos Amigos, gracias por sintonizarnos en esta mañana Freddy, ¿cómo estás? Pastor, muy buenos días Bien, gracias a Dios Ya estamos por aquí Despiertos Sí, claro Eso, gracias a Dios Y usted, ¿cómo está? Que nos está escuchando esta mañana Ya se despertó, todavía está dormido, dormida Gracias, gracias a Dios por su vida Y felicidades a todos los que cumplen años ¿A quién saludamos esta mañana, Felipe? Vamos a saludar a Oscar León Cornejo Que nos está escuchando allá en Melbóquil Está cumpliendo años, él En Melbóquil En Melbóquil En Melbóquil Y también nos están escuchando allá los choferes de la Ruta Naranja Unidad 40 Bendiciones para ustedes ¿A quién más saludamos? Saludamos a Mari Paz y a este Gaspar Pazor Bueno, a Mari Paz Mari Vargas A los dos, Mari Vargas y Mari Paz Bueno, Dios les bendiga Gracias a Dios por sus vidas ¿Y a quién más? Sí, a don Alfonso Martínez Y a su esposa, la señora Cano Que Dios les bendiga Y también a sus hijas Que sintonizan el programa De manera diferida Pero allá en los Estados Unidos Como en vivo y en directo Ah, también Están en directo ahorita Saludos por allá Nos está escuchando Margarita En Georgia ¿Sí? En Atlanta, Georgia Saludos Dice en vivo y en directo Estamos acá escuchándole Gracias a Dios por sus vidas Y me dio gusto saber que ya salió del hospital Don Alfonso Bendiciones Y ánimo, buen día Echele ganas, don Alfonso Dios le bendice Y yo quiero enviar un saludo Para la familia Barajas Vázquez Que también nos están escuchando Allá en Guaniqueo de Morales Saludos a la tierra de nuestro amigo José Gil Bendiciones También saludo para Héctor Hernández Para Gabriel Esteban Angelina Simón León Que nos escucha en Reynosa, Tamaulipas Bendiciones Hasta Reynosa Dios les bendiga También a Efraín Hernández Bendecido día Dice pastor Don Armando Aguirre Gracias a Dios por su vida José Manuel De acá De Piñón de Lagunillas Y a Humberto Valladares de Toluca Gracias a Dios Por la vida de cada uno de ustedes Que bueno que están con nosotros Y estamos hablando Un tema Interesante ¿No? Muy interesante Interesante Dios siempre va a llamar gente Pero yo le dije Una de las características que Dios busca Es disposición O sea Que la gente esté dispuesta a servir Y a seguir a Dios A seguirle Y punto número uno Decíamos que Que Dios no llama flojos Si Siempre va a llamar a quien Gente que está trabajando ¿Se acuerdan de Eliseo? El profeta Eliseo Cuando pasa el profeta Elías Y le invita a seguirle al ministerio Dice que le puso el manto Y este ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Andaba Andaban Andaban arando Andaban trabajando Ahí en el campo Con Dices Con doce yuntas de bueyes Y él traía la La última O sea O sea Había mucha gente trabajando Mucha ¿Y eso qué quiere decir? Número uno Que Dios va a llamar A la gente trabajadora Número dos Que puede llamar Desde el que es empleado Hasta el que es el dueño De todo De todo el negocio ¿Eh? Y esa era una empresa Sí Pues ya por lo menos tenía Doce trabajadores O sea Once trabajadores Con él eran doce Dice ¿Y eso qué? Nos está enseñando Que Dios siempre Va a buscar Hombres y mujeres Dispuestos a servirle Decíamos Versículo tres Después de De que dice Que lavaban las redes ¿Qué dice? Entrando Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase De tierra un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Dice que Aquí como que parece raro Que Jesús le rogara Le pidió un favor Le pidió un favor Y ¿Y sabe por qué? Porque Dios Dios Aquí a través de Jesús Es respetuoso Es un caballero Nunca va a hacer Nada a la fuerza Si usted no quiere creer Adelante Punto Lo va a dejar Una invitación Le va a hacer Y probablemente Tenga otra oportunidad A lo mejor otra tercera Pero esta 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 oportunidad Va a pasar Y si usted no la toma Se va a perder Se la va a perder Y Y uno Después de De que pasan estas cosas Después de tiempo Dice Wow ¿Por qué no hice caso yo? O sea ¿Cómo es posible Que dejé pasar Este Tiempo Yo oí el programa de radio Desde hace 15 años Y no he ido Ninguna vez a la congregación No me he congregado ¿Por qué? Porque Pues si me cae bien Con lo que dice Y todo Pero Pero compromiso con Dios Yo no quiero Está bien Está bien Dios Ofrece Su salvación Pero no Le va a andar rogando Aquí Le dice Mira Ayúdame Ahora Le Si Pedro Le hubiera dicho ¿Sabe qué? Soy muy ocupado Mi estimado Ya estoy cansado Pues Sí Este Le presto la vaca Si quiere Ahí está Rémele Sí, sí, sí Y ¿Y qué hizo? ¿Verdad que no hizo así? No ¿Qué hizo Pedro? Obedece Disposición Disposición Sí Acuérdese Que eso es Ponerse En En Este En 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 la manera De ayudar Disponer Su vida Para ayudar Disponer Su Su tiempo Y Dios Le va a pedir Así Le va a pedir Su tiempo Ay Es que yo no puedo ir a la iglesia Pastor Es que trabajo los domingos Híjole Es que es el día que más gano Yo entiendo Pero Dios te está diciendo Y si Dios te lo dice Tú crees que no te va a suplir esa necesidad Yo he conocido Aquí se lo he dicho De varias personas Que Que Obedecieron Me dijeron Yo voy A darle El día Al Señor Porque es el día Del Señor Sí Y dejo de trabajar Y me decía Una persona Y Y es que es el día que más vendía Y vendía sus tacos Tremendos tacos Sí Sí Esos Guaraches Así grandotes Así No Cosa seria ¿No? Y Y un día dejó Confió en Dios Y le dije A vuelta al tiempo ¿Y cómo le ha ido? Bien Pastor Fíjese Que el sábado vendo más Que como vendía El sábado y domingo Y le dije ¿Usted cree que es Dios? Sí Yo creo que es Dios Dios no te deja Lo que Dios te va a pedir Es tiempo Lo que Dios te va a pedir Son recursos Y no estoy hablando del diezmo Ni estoy hablando de eso No, no Tus recursos Es que muchas veces Pastor Tenemos que entender esto Cuando Dios llama a alguien O cuando Dios nos llama No nos llama para pedirnos Nos llama para darnos Para bendecirnos Él quiere prosperar nuestra vida Entonces De alguna manera Tiene que llamar nuestra atención Y si una de esas es Invitándonos Sí Pues tenemos que obedecer O tendríamos que obedecer Sí Y dice que Querido amigo Amiga que me está escuchando esto Yo jamás lo había mencionado Aquí en la radio Pero Pero Dios te está pidiendo Sí Tu tiempo Sí Tu fortaleza Tus fuerzas Tus fuerzas Y si ¿Y qué hacemos? No, pues yo Ya le voy a dar A Dios Ya lo último Porque lo mejor de mi vida No No Dijo este Julio 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 Iglesias Que dijo Lo mejor de mi vida Se la ha dado Al mundo Sí Te llevaste lo mejor de mi vida Eulalia Sí, sí, sí Entonces Usted le dio lo mejor de su vida Muchas veces al mundo Yo por eso felicito a los jóvenes Que se entregan a Cristo Y que dicen Yo estoy aquí Para servir al Señor Y que aguantan vara Y le dije así Que aguantan vara Porque no es fácil Porque el mundo Tiene más tentaciones Tiene más atractivo Sí Y que servir a Dios Y le digo Pero andamos ahí dándole Las obras Y en todo así somos No, pues yo recuerdo Este Cuando pasábamos allá En la iglesia Tradicional Sí Y o sea La limosnita La limosnita Su peor Se acaba Andaban buscando Y yo me acuerdo Pues si yo era Que pasaba con la limosnita Claro Íbamos a michas Con el padre Pero No se crea No se crea Pero este Y de que se ríen Pero Pero este Andaban sacando No Moneda Billetes no había Para empezar No había Sí Había que sacar Las monedas Más chiquitas Porque eso fue Lo que nos enseñaron A darle a Dios Miserias Sobras Había más en el bolo ¿No? Pero 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 yo lo que Lo que quiero Que usted Este vea Y Y comprenda Es que Dios no te está pidiendo ¿Sí? Sobras Por eso Le comento Si usted está En esta época No sé que edad Tenga Ni cuántos años Tiene Ni dónde Están Ni qué Tiene Nada Solamente sé Que Dios Le está Llamando a usted Y que Dios Quiere Su vida Porque quiere Bendecirle Quiere Prosperarle Quiere sanarle Quiere restaurar Restaurar Su vida Restaurar Su matrimonio Restaurar A sus hijos Sí Es el propósito De Dios Porque Si usted Terminamos Ojalá Alcanzáramos A terminar Hoy Pero Si usted Se fija Qué fue Lo que pasó Con Pedro O sea Él Se llevó La bendición Es más Hasta tuvo Para darle A otros Y Cuando tú Le das A Dios Dios siempre Te va a ganar A dar a ti Tú le das Tiempo Dios te da Más tiempo Sí Cuando tú Le das Fortaleza Tu fuerza Pues Sí Sí El esfuerzo Porque hay que hacer A veces esfuerzos Sí Dios te da más Te sostiene Te sana Sí Te restaura Te bendice ¿No? Pero ¿Qué hacemos? No No somos Como fue Pedro Simón Aquí estoy Sí 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 ¿Qué quieres? Que haga No Es que Pues Pues yo La verdad Sí me cae En buena onda No Me gusta Oír la palabra Pero ya ahorita Como que el compromiso No me gusta Y vas a la iglesia Y muchos Y muchos van a sus iglesias Sí Y estoy hablando En cualquier lado En cualquier lado Donde usted vaya A adorar A Cristo Sí Por eso nos llamamos Cristianos Porque usted va a adorar A Cristo Y no se compromete Con su iglesia Sí Yo Yo hablo Por fuente de vida No hablo Por los demás Porque yo sé Que ustedes Son muy comprometidos En su iglesia Pero Pero que en fuente de vida No Perdona que se los diga Y Y no se los mando decir Se los estoy diciendo Derecho Sí No hay compromiso Hoy sí Y al otro domingo Ya no Y el jueves Tampoco Y yo les digo El cometa Halley Sí ¿Por qué el cometa Halley? ¿Por qué se pasa Cada mil años? Sí Vamos Ese es el problema Y ahora Yo no Yo le entiendo Y lo comprendo A usted A usted querida amiga Les entiendo ¿Sabe por qué? Porque yo viví igual Es más Hoy Este El domingo en la mañana Me dicen Ya levántate ¿Y por qué me tengo que levantar? Pues porque voy a predicar Sí Pero Doce años Queridos amigos La gente que Dios puso alrededor de mí Hablándome de Cristo Y hablándome con palabras reveladas Y yo decía No, yo sé mucho ¿Cómo es posible? O sea Yo sentía Yo estudié Filosofía Teología Orgullo Orgullo Soberbia Pero Resistente O reticente Más bien A conocer De la palabra de Dios A conocer Al Cristo Verdadero No al que te dijeron Yo espero que usted Con esto Empiece a ver Que hay un Cristo No crucificado Sino un Cristo vivo Un Cristo real Glorioso Glorioso Poderoso Sí Que quiere bendecirnos Y que Hizo tanto por nosotros Que puede hacer mucho más Pero ya dio su vida Por ti y por mí ¿Quién puede hacer eso? Nadie Solo Dios Puede hacer eso A través de su Hijo Jesucristo Y a través de su Espíritu Santo Revelarnos Esta palabra Dice Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó que la apartase De tierra un poco Y sentándose ¿Qué? Enseñaba Desde la barra Enseñaba Dios Lo que quiere es enseñarte ¿Y se le enseña a quién? Al discípulo ¿Se le enseña a quién? Al que no sabe Sí Se le enseña Tú y yo Debemos ser Enseñables Eso quiere decir discípulo ¿Sí? Alguien que es enseñable Que puede recibir La bendición de Dios Y la bendición Es enseñanza No solamente Son los favores Y los milagros No La enseñanza es Cómo Y tú y yo Debemos servirle a él Voy a una pausa Y regreso No le cambie Dios le bendice Volvemos Tiempo de despertar Hazlo con los otros Continuamos 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 Queridos amigos Gracias por sintonizarnos Saludos Allá Alabama Un saludo A nuestro amigo Germán Germán ¿Qué? Calderón Medina ¿Medina? Sí No No es Calderón Este Hinojosa No Saludos Mi amigo Germán Yo sé que no es Hinojosa Nomás que ya sabe Cómo es la gente acá Sí Saludos a todos Nuestros amigos Que nos sintonizan Allá En la Unión Americana Un saludo también A los que nos escuchan En otros países Como es allá En España En Centroamérica Y en Sudamérica Gracias Gracias a Dios Por sus vidas Qué bueno Que nos sintonizan A través de Internet O bien En tiempo diferido A través de las redes sociales Dios bendiga ¿Tienes a quién saludar? ¿Alguien más? Sí, pastor Vamos a saludar La gente de San Miguel del Monte Que nos pidieron por ahí Un saludo San Miguel del Monte Y una vez allá Al Rancho Grande Y Chaqueo Es Chaqueo Sí, sí, sí A quién saludamos Mi estimado Freddy Pastor A todas las personas Que nos escuchan De este rumbo Del Cerezo de Mil Cumbres En La Loma Irapeo Jaripeo Hay mucha familia Que Familia de la fe Que está Sintonizando la palabra Y mucha gente Que también nos dice Por ahí Sí escuchamos el programa Saludos ajeno Viva Dios le bendice Genoveva Ramírez Gracias a Dios Por sus vidas Y a todos nuestros Este Redescuchas Por ese rumbo Fíjate que Como médico Pediatra Este Su servidor Pues Tengo mucha gente Que me conoce De por ahí Porque Pues fui su médico Soy su médico Todavía de algunos de ellos Fíjate Estamos oyendo Estamos escuchando este mensaje Capítulo 5 Versículo Este 3 Verdad Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Dios 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 te va a pedir Algunas cosas ¿Sí? Y Con un propósito Siempre Dios tiene propósitos Dios no es Dios no te pide así Porque Pues porque ya se me antojó No, 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 no Dios tiene un propósito Y el propósito Es que más gente Conozca Dios te va a pedir A ti ¿Sí? Que seas un hombre Una mujer De buen testimonio Para que puedas ¿Sí? Ser De bendición Para otros O sea Dios te bendice A ti Es obvio Pero Esa bendición No solamente Es para que tú La acapares Sino para que La puedas dar A otros ¿Sí? Y yo le decía Y Y algo que Que es importante Dios no pide migajas Dios no pide ahí Este Pues Lo que sobra ¿No? A Dios Debemos darle Lo mejor Dice la Biblia Lo mejor del trigo Lo mejor de mi vida Podemos dárselo a Dios Yo le pregunto ¿Sí? Yo no sé cuántos años tiene Pero si a lo mejor Ya se le pasaron Los mejores años de su vida Yo quiero decirle Que lo mejor de su vida Está por venir Lo mejor de su vida Es ahora Ahora que conoce a Cristo Me decía una persona Uh pastor Pues yo conocí al Señor A los 71 años Pues más le vale No felicidades Porque Porque fíjate Toda una vida sin Cristo Y venir a conocer del Señor A esa edad Es una bendición Es una bendición Ahora Si usted tiene Los 30 años Los 40 años 50 Todavía tiene Largo camino Le resta En Cristo Porque sin Cristo Quien sabe Cuando se acabe Sí Y la verdad Es esa En Cristo Puede haber Seguramente habrá más Seguramente habrá más Y usted Tiene que Saber esto Capítulo 5 Versículo 4 ¿Qué dicen? Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Voga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Wow Aquí empieza Lo interesante Y lo difícil Jesús termina de predicar Pero ahora dice Ya que tú has sido Buena gente conmigo Que tú Me has ayudado Ahora yo te quiero bendecir ¿Sí? Pero fíjese que La manera como Dios nos bendice No es de que Ay Te Te doy las cosas No 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 Si trabaja Ay Le dice Le dice Ese Pedro Simón Simón Le dice Señor Pues toda la noche Hemos estado trabajando Si tú dices Que le rememos Y Y pues ya Estamos cansados Y Y entonces Le dice Pues vamos a remar Rema Y yo le he dicho Rema Para que tú puedas ver La gloria de Dios Necesitas remar Reme Y yo hasta un día Les dije Esta frase ¿No? Reme 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 otra vez ¿Por qué? Porque si usted no está viendo La gloria de Dios Necesita remar Necesita Meterse más En las cosas de Dios Meterse más En los caminos del Señor Clame a Dios Que Él le responderá El problema es Que queremos Las cosas fáciles Nos hemos acostumbrado A las cosas Fáciles No Pues siete sesiones Y doscientos Tres Ya no le sigo Es que estoy impresionado Oiga Se llevaron Treinta y dos mil Pesos Por día De aguinaldo De trabajo Esos son nuestros diputados Y de todos los colores ¿Sí? Y le dijeron Y austeridad Y que ya no haya corrupción Está bien Adelante Voy a hacer lo que quieran Al fin Que nadie les dice nada Dice la voz Dice Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Mire Aquí está la La palabra Echad vuestras redes ¿Para qué? Para pescar O sea No le dijo nada más Echen las redes No Hay un propósito Les dije hace un momento Dios siempre trabaja Con propósitos Y le dice Es que esta es tu bendición Pedro Ponte buzo Y yo lo mismo Le digo a usted En cuanto usted Se acerca a Dios Y le sirve Espere porque Espere Tenga fe Espere Porque Dios le va a bendecir No se mueva Mantenga su compromiso Con Dios ¿Sí? Porque allí es donde Dios Le va a bendecir En ese momento Y dice Respondiendo Simón Le dijo Maestro ¿Qué dice? Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra Echaré la red Toda la noche Hemos O sea Le hemos hecho De una y otra forma Y no hemos pescado nada Sí Bueno Ni un resfriado Si quiere Estamos cansados Ya No queremos Si ya queremos Ir a descansar Hoy no hubo Y así es la vida Hay días que hay Pero en Cristo Siempre hay Sí Y es que seguramente Ya habían lavado Las redes Sí Ya se las habían Y ya las habían guardado Entonces volver a sacar Las redes No es que no se guardan Mi estimado Freddy Se tienden las redes Así como el tendedero Como ustedes pone la ropa Para atender Así se ponen las redes Y es pesado Hacer ese trabajo Le voy a decir Que es lo más pesado Y si no has pescado nada Más pesado es todavía Si uno quiere aventar Las redes Ya Es Y cuando usted No ve nada En su vida No le dan ganas De aventar el arpa Cuando usted ve Que su matrimonio No funciona No le dan ganas De correr Entonces no me venga Con cuentos Necesitamos Que Cristo Este en nuestra barca Porque aquí Es lo importante Aquí La clave No fue Necesito Porque dicen Es que Trabajar duro Echarle más ganas No, no, no La clave No es echarle más ganas La clave Es que Cristo Vaya En tu barca Y que te dé Una palabra La palabra es Que le dijo Vamos a pescar Voy a agamar adentro Porque vamos a pescar Echa las redes Echa las redes Ahí está la orden Y ahí está El propósito Para pescar Si Ahora No hemos pescado nada ¿Por qué no habían pescado nada? Porque No había peces Es obvio No había peces Pero Jesús Llama las cosas Que no son Como si fuesen Porque Jesús Le habla las cosas ¿O no? Así es ¿Qué le dijo Al viento Y a la tempestad? Enmudece Tranquila ¿Sí? ¿Qué le dijo A la higuera? Sécate Porque no das No das higos Ay, santo Dios Anda bravo Entonces Sí, como se se olvidó Pero Traía ese poder Sí Le habla las cosas Que no son Como si fuesen Entonces ¿Qué le dijo? ¿Cómo le hizo Para que pescaran Peces? Arrímense Para acá Por el lado derecho Porque por ahí Va la red ¿Sabía ustedes Que esa fue La causa del milagro? Porque Hace un rato Estábamos pescando aquí Señor Y no pescamos nada No había peces Eso es lógico Pero cuando Dios Llama las cosas Les dijo Hey pececitos Y se vinieron los peces Y atraparon tantos peces ¿Qué dice? Que se rompían las redes Se rompían las redes Tuvieron que llamar Había dos barcas Porque además No podían No podían llevar Y llamaron ¿A quién? ¿A quién llamaron? A la otra barca ¿Y quién estaba en la otra barca? Ándele pues Los hijos del trueno ¿Quién eran los truenitos? Juan Santiago Jacobo Santiago Sí Los hijos de Cebedeo Jacobo Y Juan Y Juan Juanito El chavo aquel ¿Sí? Y entonces vinieron Y entre las dos barcas Se llevaron todo Y entonces ¿Qué hizo Pedro? Le dio temor Sí Dijo No Pues ¿Quién es este? Que los peces Le obedecen Que Suceden cosas Milagrosas Tremendas Es Dios Es Dios Es Dios Y le dijo Desde ahora Ya no vas a pescar más aquí Vas a ser pescador De hombres De hombres Y yo le digo a usted Querida amiga ¿Sabe qué? Dios quiere cambiar su destino Ya deje de quejarse Porque ya es el tiempo En que Dios ha venido a su vida Para invitarle A que sea Un hombre Una mujer Que sirva a los propósitos de Dios No a sus propios propósitos Sino a los propósitos de Dios Déjame orar Padre En el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias Dios de los cielos Dios eres tan bueno con nosotros Que estamos agradecidos por ello Hoy te reconocemos Como Señor y Salvador Y en el nombre de Jesús Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Porque ciertamente Hemos hecho cosas Que no te agradan Pero hoy también pedimos Que envíes tu Espíritu Santo A nuestro corazón En el nombre de Jesús Yo te recibo hoy Como mi Señor Y mi Salvador Si usted ha hecho Esta pequeña oración Hoy ha pasado De la muerte a la vida Y hoy hay fiesta En el cielo Nos despedimos Mi estimado Bendiciones para todos Nos despedimos Que tengan muy bonito día Dios los bendiga Muchas bendiciones Dios es bueno Nos vamos Por hoy Es tiempo de hacer una reflexión Y creer más Para que todo Se nos haga posible Es tiempo de despertar Por ahora Damos fin a nuestro espacio Pero regresaremos En nuestra próxima emisión Espera la paz Es tiempo de despertar ¡Suscríbete al canal!